El Ombudsman debe ser respetado, dice Presidenta de FIO. Cerrar fronteras y levantar muros no detendrá la migración, afirma Ombudsman de México. CDH e Instituto Jaliciense de las Mujeres firman convenio de colaboración, exige amnistía internacional de esclarecimiento de asesinato de concejala brasileña. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Buen día, soy Tania Serrano, les comparto la información más destacada en materia de derecho humanista. El Ombudsman es una institución que merece respeto porque atiende globalmente a los migrantes y refugiados contra los abusos y la trata de personas de los que son víctimas, pero enfrenta el inconveniente de que algunos quieren eliminarla. Así lo expresó la Presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, y Procuradora del Ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Clas, en la apertura del XXII Congreso que celebra este organismo en Ciudad de Panamá. La Presidenta de FIO señaló que el defensor del pueblo no responde a un gobierno, sino por obligación a su posición, que es uno de los requisitos principales para que los migrantes puedan confiar en nosotros. Sin embargo, señaló que si bien se debe comenzar con el respeto a la figura del Ombudsman, el principal problema que tenemos es que quieren eliminar la figura. Cerrar fronteras y levantar muros no detendrá la migración, afirma Ombudsman de México. El racismo, la xenofobia y las nuevas formas de exclusión y discriminación son causas y consecuencias del discurso de odio que creíamos sepultado en el siglo pasado. Cobran vigencia en el tiempo actual con una retórica que degrada, intimida y promueve prejuicios e incita la violencia contra personas y comunidades por motivos de raza, diversidad cultural, condiciones sociales y económicas o diferencias religiosas. Así lo expresó el Ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez al hablar en el XXII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y llamar a los Ombudsperson de la región a tomar conciencia de la firma del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, para actuar de manera solidaria, firme y comprometida, con el fin de que sus acciones impacten a los estados nacionales en el desarrollo e implementación de políticas favorables a las personas migrantes. González Pérez apuntó que las instituciones y defensores de los derechos humanos de las personas en contexto de migración deben actuar conjuntamente con organismos internacionales y locales y precisó que las instituciones nacionales de derechos humanos están expectantes del curso de las negociaciones intergubernamentales de este año, que concluirán con el documento que se firmarán Marruecos en diciembre próximo. Por ello, exhortó a sus homólogos a que el resultado de este Congreso sea un compromiso llevado a la acción, solidaridad y responsabilidad de que las necesidades y derechos humanos de las personas migrantes se reflejen en el texto final del Pacto Mundial sobre Migración, luego de que en febrero pasado se diera a conocer el borrador cero de tal instrumento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco firmó un convenio de colaboración con el Instituto de las Mujeres del mismo Estado para el traslado e instalación tecnológica de la Plataforma de Unidad de Análisis de Indicadores de Violencia de Género e Igualdad del Estado de Jalisco. En el marco de esta firma, la Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de esta Defensoría, Muriel Salinas Díaz, presentó los resultados del Informe Especial sobre las Políticas Públicas Municipales para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Estado de Jalisco, en el que resalta que de las 125 instancias municipales de la mujer en Jalisco, solo ocho se encuentran en un rango de entre el 60 y el 80% en relación a la eficiencia de la política de igualdad. Además, la mayoría no cuenta con los servicios de trabajo social, asesoría jurídica ni servicios de psicología para brindar a los usuarios que acuden a estas oficinas, además de que no cuentan tampoco con un apoyo administrativo. El asesinato selectivo de Mariel Franco, defensora de los derechos humanos y concejala de 38 años, conocida por denunciar los abusos y las ejecuciones extrajudiciales de la policía, es un hecho repugnante que debe ser investigado exhaustivamente, ha manifestado amnistía internacional. Mariel murió por disparos en el barrio de Estadio de Río de Janeiro el miércoles por la noche. También murió en el ataque el conductor del vehículo donde viajaba y una encargada de prensa resultó herida. Este hecho espeluznante es un ejemplo más de los peligros a que se enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Brasil. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro, Mariel se esforzaba sin descanso por defender los derechos de las mujeres negras y de la juventud de las favelas y otras comunidades marginadas, ha explicado Jurema Guernic, directora de Amnistía Internacional para Brasil. Las autoridades brasileñas deben garantizar con prontitud una investigación exhaustiva e imparcial sobre este trágico homicidio. El Estado debe proteger a los testigos y supervivientes, determinar el motivo del asesinato de Mariel y poner a los culpables a disposición judicial. El gobierno no puede cruzarse de brazos y dejar que se mate a las defensoras y defensores de los derechos humanos con tal impunidad. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!